Y ahora son de Lías para ti, de Lías Másquez, San Martín Perú Carola vas a pagar por burlarte de mí, carola vas a pagar por burlarte de mí Es un pecado de amor que te perdona el Señor, es un pecado de amor que te perdona el Señor Tanto tiempo te esperé, tanto tiempo te rogué, y nada te interrumpió, de este amargo dolor Cómo te lamentarás, cómo tú llorarás, al saber que soy feliz, el brazo de otra mujer Cuando yo lloraba, cuando yo sufría, te burlabas de mí, te reías de mí Algún día encontraré, que me quiera de verdad, y seré muy feliz, y seré muy feliz Algún día encontraré un amor, que me quiera de verdad Carola vas a pagar por burlarte de mí Carola vas a pagar por burlarte de mí, es un pecado de amor que te perdona el Señor Es un pecado de amor que te perdona el Señor Tanto tiempo te esperé, tanto tiempo te rogué, y nada te interrumpió, de este amargo dolor Cómo te lamentarás, cómo tú llorarás, al saber que soy feliz, el brazo de otra mujer Cuando yo lloraba, cuando yo sufría, te burlabas de mí, te reías de mí Algún día encontraré, que me quiera de verdad, y seré muy feliz, y seré muy feliz ¡Chem Lima! ¡Ander Estudios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!